Música El artillado guarde guanunos Bien, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis de lujo, yo estoy bastante bien Ayer por la noche estuve jugando con la campanita esta en Twitch y me la saqué a tope, a materia oscura Me saqué rachones que vais a ver en este vídeo, como habéis visto antes de que empezara a hablar Que me saco ya un artillado en menos de 150 bajas con la campana Ya me había sacado un artillado con él, oh my god Y bueno, ¿qué vamos a ver en este vídeo chicos? Pues mirad, os estoy haciendo esta introducción más que nada porque lo que vais a ver está descargado del directo de ayer de Twitch Y cuando me descargo un directo, me descargo un vídeo, la calidad es un poquito peor, ¿vale? Así que os vengo a avisar de eso, de que no va a ser la calidad 1080, 60 gps a tope de power, power, porque eso no existe Y nada, igualmente, quedaros porque en el vídeo hay momentos muy graciosos en el cual voy matando, haciéndome sanguinarios, cantando villancicos De campanas de pelén y cosas así He metido por ahí también una triple y he metido, lo que he dicho, una partida sacándome un artillado que eso es una fucking barbaridad Esta tarde vais a tener otro vídeo en el cual os enseño como me saco este arma a materia oscura Ya la tengo en materia oscura Y también tengo otro vídeo preparado en el cual me saco el último camuflaje de este arma Que el último camuflaje es precioso, yo creo que es el arma que mejor le queda al último camuflaje, ya lo veréis Y nada chicos, os dejo con el vídeo, pegadlo un licazo, disfrutadlo Gracias a todos y hasta la próxima, chao Lo suyo sería, sabéis, que me comprase el armita Pero es que el arma te paras a pensarlo y dices Joder hermano Dices, joder hermano 20 euros El primer juego recibe Pericia Gran León Pericia Gran León supongo que será un camuflaje, ¿no? O es un arco Que ya te digo, si gano 30 o 40 con Youtube, pues aquí ya se me va la mitad Ay, 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 ay 20 papitos que me acaban de volar Bueno, así al menos pues estoy a nada de conseguir ese arma también Venga, vamos a ver Qué lamentable soy chicos, cómo me acabo de comprar una campana por 20 euros, tío Me toca los huevos, tío Soy una mierda, tío ¿Qué haces? Ha estado 30 y son de 20 euros en una campana, ¿no? Es que, no, esto no hay quien se lo crea 20 pavos en una campana de mierda, tío Femamú la campana Femamú, pues nada, vamos a sacarnos unas rachitas ahora con la campana, yo que sé ¿No? Vamos a ver qué hace la campana Es la clave de la campana, es justo lo que yo quería Es, eso, es Yo, a Wonderhand, si os fijáis, la gente que me sigue Eh, sabe de sobra que Eh, lo único que le pido Es esto ¿Sabes? Es que Toc, toc Que viene Yesone Lo único que he pido a Wonderhand por Twitter De vez en cuando le pongo algún Twitter Es Twitter, eh, Twitter, digo Eh, Wonderhand, por favor Méteme una campana Méteme una campana Porque yo juego, yo juego Call of Duty Y a este juego yo creo que lo que le falta Es lo que le falta Es una puta campana Es una campana, nano Esto es el arma Que en el Black Ops 4 va A sustituir al balístico, sin duda Lo mejor que han podido meter, chicos Os lo prometo Pero bueno, pues tendré que hacer por lo menos Eh, vídeos dos meses Vamos de igual lo que me va a costar la campanita esta Esto no es Ojo, 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 ojo El campanón que lleva mi compañero Pequeñito no es, eh Llevo un campanón de la leche O sea, esa campana es una campana considerable Señores, pequeña No es A ver si la podemos conseguir hoy a batería Yo creo que ¡Ojo! ¡Ja, ja! Hemos tomado el control Campana sobre campana Sobre campana una Tomaste a la ventana Sem niños en la cuna Belén Campana de Belén Los ángeles lloran No, 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 no No, 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 no 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 y el que son ¡Vaya! ¡Belén! ¡Pana de Belén! ¡Belén! ¡Pana de Belén! ¡Y los ángeles tocan! ¡Qué buena dono ser! ¡Bue comido! ¡Belén! ¡Belán, ¿no? ¡Ahí está! ¡Está tirándolo a V, tío! ¡Otro sanguinario llevaba ya! ¡Madre mía! ¡Belén! ¡Belén! ¿Dónde está abierta? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tienes que ir? Yo no sé dónde tienes que ir Pero yo creo que... Yo creo que a ningún lado, ¿sabes? Yo creo que esto... Solo lo vas a ver en mi puto canal, nano Me acabo de sacar la puta máxima racha del juego, nano Con la puta campana esta de mierda Lo conseguiremos... Lo conseguimos... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.